A ver, Cardona, ven para acá, ven para acá, ven, ven para acá, ya lo he dicho que no lo quiero ver, el ser humano está la misma, el futuro tengo, lo he dicho, lo he dicho, el mundo, un conjunto de turistas, la partida de la mesa de la mesa, para usted todos los equipamientos, el equipo, los hombre que no lo tiene, pero los demás están en la mesa, ¿sí? Gracias por ver el video.